¡Vamos! ¡Johnny Fitts! ¡Avanto! ¡Soy tan lucho! Mi niña, su bebé apropió en puñita fuego Yo me escirié Si supieras cuando rete lloraría la vida por ti Si supieras cuando rete lloraría la vida por ti Vida mía No me dejé sólo Si la mía, si no hay contigo Si la mía, si no hay contigo Si la mía, si no hay contigo Vuelve el alinario, vuelve desde el bró, que poquito a poco yo le soy muy bien Vuelve el alinario, vuelve el alinario, vuelve desde el bró, que poquito a poco yo le soy muy bien Si supieras cual 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 creer, yo la haría la vida por ti Si supieras cual no te tengo, yo daré la vida por ti Vida mía, lo que que somos, no me voy a llevar conmigo Vida mía, lo que que somos, no me voy a llevar conmigo Vida mía, no me dejes solo 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 Vida mía Vida mía, no me dejes solo 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 Vida mía, no me dejes solo